Aquí vas a grabar coches Alguna de los fotogramas saldrá bien, ¿sabes? La curva esa, si la habéis sacado, esa curva era buena Vas tú cogiendo, vas cogiendo Es que no pasan ni las fotos, ¿eh? Es que esto es... Yo las veces que he ido en moto, es jodido de pasarlos, ¿eh? El coche es más todavía El coche es una locura Hombre, luego se irán estirando más, ¿eh? Si saco la cámara por la ventanilla, te molestaría a ti De momento no Yo voy a sacar este invento A ver lo que... Yo hasta que me intenté estén a su par Para que no me acerquen a lo que tomas ¿No? No Porque están subiendo los dos de culo Claro Bueno, pena De culo, ¿no? Venga, que os los coges Voy a escuchar la que se cortó, pues en él aquí viene Hace un pelín de cierta todavía, ¿no? Preparar este invento Estas únicas... Estas únicas... Ahí va, me cago de caída, 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 caída Pilla a ver si pillas Ninguna es bajar agua Pilla Déjame caída Te tienes que ir a bajar agua ед, caos Feliz구� massillación Se ha ido hacia el arzén y han caído los 3 No parece que se hayan hecho mucho mal Buena subida todavía Pero eso te pasa a una bajada Ya, 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 ya Los sueños de todos los sueños de tu espalda ¿No? ¿No? ¿Con esos sueños de tu espalda? ¿Lentras del viento? A ver, ya me he dado corta, ¿bien? ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Cuando te cansas de descubrir tu espalda ¿Papá? ¿Qué? Se ha cortado uno del Bajo Aragón ¿Había uno del Bajo Aragón? Se ha cortado Sí, el primero de allá, cuando hemos comenzado ¿Es el que estaba pinchado? ¿Ha ido a pillar el botiquín? Ah, el que estaba pinchado ¿Cómo que ha ido a pillar el botiquín? Ya le ha vuelto a pasar, sí, sí ¿Viste cómo se pone desde el árbitro? Sí, el segundo de la época ¿Por qué? ¿Por qué? Un corazón que no sabe qué decir Si te vas por lo que soy O por lo que nunca fui Hay caminos que hay ganas descalzo Ya no te preocupes más por mí Siempre me traeré a los topados Esta vez me quedo aquí Si te cabe el cielo en un abranco Siempre habrá una estrella para Si te perderías a los topados Hoy te da mucho por vivir Por el corazón que no sabe qué decir Si te vas por lo que soy O por lo que nunca fui Porque hay caminos que hay ganas descalzo Ya no te preocupes más por mí Si te perderías a los topados Si te perderías a los topados Esta vez me quedo aquí El coche del equipo sí que viene El coche del equipo sí que viene Porque de vez de cuando pasa Algún equipo que le llaman Es la única forma de pegarse Tienen que ir con pinganillo ya Mira, una toma un poco decente No te preocupes más No te preocupes más No te preocupes más Ya no te preocupes más Y ya metemos ya la de migrenza. Bueno, a ver si nos dejan ahora un poco. Y ya metemos ya la de migrenza. Y ya metemos ya la de migrenza. Pues para protegerse del viento entre los mismos corredores. Y ya metemos ya la de migrenza. Y ya metemos ya la de migrenza. Es que van el pelotón a tope, eh. Y ya metemos ya la de migrenza. Y ya metemos ya la de migrenza. Y ya metemos ya. Y ya metemos ya la de migrenza. 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 Si entra por la circunvalación, pues acortaremos. Si no, no. Y ya metemos ya la de migrenza. Y ya metemos ya. Y ya metemos ya la de migrenza. ¡Aaah! ¿Lo tienes? Sí, es mío, sí No, no ¿Van a adelantar o no? Vete a tu cámara, venga Joder, sí No te cuelen a todo, ¿eh? Estoy grabando a ciegas ¿No tienes? ¿Quieres un tremendo? Una línea junto al nacer Ahí está, a esta, a esta derecha Ahora sí que veo que sois profesionales Sí, sí Son cuatro horas Ha sido cuatro, ahí estás Me han buscado millones ¿Qué queréis? Hemos coincidido, bicho de Dios ¿Eh? Que hemos coincidido, ¿no? A ver a esta hora cómo van a bajar estos Ya Hasta Hasta abajo, hasta el ¡Estos! Estos van a bajar ahora, pechando ¿Qué? No se lo podemos pasar en Casper porque si no, no sé cómo nos va a ir Así que vamos Intenta Que no me he dejado, no me he dejado Choc Ah Es que Aquí podéis salvar a dos o tres Sí, sí Ótimo Para, 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 para que también yo ¡O alltså! ¡Robotba Y después de eso! ¡ ett Y después de eso! Para, 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 para que queréis una tienda Si después, después, si después te vas Si después, después, si después te vas ¿Qué te hace para grabar en coche? Sí, ¿verdad? ¡Hostia! Hay que ser contorsionista Joder, ¿no está los riñones? Ahí hay uno de vacuna ¿Y vamos? Sí ¿Sí? 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 Quiero que me arrastre el viento, como un pozo de papel, revolcarme por el cielo y no perdón. ¿Sabes dónde se va a cortar definitivamente la carrera? Cuando coja la carrera de Maella llevan el viento un punto de agua. Si podéis coger un poco. Mi recuerdo, no volveré a repasar. Adelante, solo quiero. Adelante, solo quiero. Pero no piensa No piensa El 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 No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, que poco me gusta esto. No, 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 no. Mira, ahora podéis filmar a los primeros. ¿A dónde? ¿Aquí o fuera? No, 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 no. No, 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 no. Paso adelante No sé qué me ha dicho Sí, que pases Nos vamos a meta, chicos Vale No, a la meta no falta de nada No, no, a la meta de... Ya habéis visto cómo hemos ido, ¿eh? Yo tengo ahí cámara Pues vamos a meta Es que yo tengo que hacer foto de meta, de llegada a meta Para mandar a... Pues si no encuentro la tarjeta, te pediré alguna Ah, pues alguna foto, sí, hombre, sí Si no está por aquí, me tiene escuchado como está el programa, ¿eh? No, no ha desaparecido la foto de tarjeta No, no, ahora se ha cambiado No, no, ahora se ha cambiado Pues se están sacando ventaja, ¿eh? Bueno, nos vamos, ¿eh? A meta Está cerco, chicos Si te hagas un poquito en paralelo y en otro, tío Eh, no me dejará este, ¿eh? 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 Gracias por ver el video.